La sexagésima primera edición del Festival de Folclore de Cosquín, que finalmente, hace muy poquito, decidió no llevarse a cabo de manera presencial. Y que se suma también a otros festivales, por ejemplo, nos enteramos hace muy poquito del Villa María, el Festival de Peñas, también lo que va a pasar en Jesús María, y ni hablar cruzando el país lo que pasa en Viña del Mar, que tampoco se va a hacer el tradicional festival, todo a causa de la pandemia, Pauly. Bueno, pero estuvieron cortando clavos hasta último momento, y lo decíamos, reuniones por diferentes frentes de cultura, en diferentes localidades, para ver cómo se podía llevar a cabo algo más reducido. Bueno, pero evidentemente el Festival de Cosquín, en su tradición, y con todo lo que significa en formato virtual, y con todas las opciones que se presentaban, no era viable. Por eso le vamos a preguntar a Luis Barrera, que es Secretario de Programación de la Comisión Municipal de Folclore de Cosquín, Director de Cultura de la Municipalidad, para que nos dé más detalles, Maí. Exactamente, hola Luis, buen día, los saludamos Paula y Magdalena, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto de saludarlas. Bueno, igualmente, estuvieron reunidos ayer, con el Ministro de Gobierno Facundo Torres, y finalmente decidieron que no se va a realizar de manera presencial, en el comunicado que publicaron. Sí, esa es la realidad, por estas horas, no vamos a llevar adelante el festival de manera presencial, pero nosotros no hemos suspendido el festival, quiero aclarar eso, estamos analizando con la Comisión, en una reunión que vamos a tener el día de hoy, cuáles son las opciones que surgen, ante la negativa de poder llevar adelante la edición con público en la plaza, y bueno, hay algunas sugerencias, algunas ideas que estamos analizando, y que seguramente en las próximas horas vamos a confirmar para, bueno, para que sea, de qué forma va a tener la edición 61 del Festival de Cabaquín. Claro, bueno, ahí hacíamos referencia, cuando presentábamos justamente, que había varias opciones, que se está ajustando, que hay reuniones permanentemente, porque está la posibilidad de que se lleve a cabo, pero con otras alternativas, como cuáles, por ejemplo, Luis. Bueno, eso ya será forma de analizarlo en la reunión, tenemos que ver qué alcance tiene los permisos, como comentaba el ministro, que se está trabajando con la Agencia de Prova Cultura, su presidenta Norvedano, que hay permanentes reuniones ahora con sectores del ámbito de espectáculos, y ver si se pueden llevar a cabo recitales, encuentros de forma más reducida, o sea, bueno, será cuestión de consultar qué actividades sí podemos realizar para, bueno, enmarcar nuestro festival en eso y poder llevar adelante una edición más de nuestro festival. Ustedes habían planteado que tenían, obviamente, como una serie de protocolos para desarrollar la actividad, sin embargo, la sugerencia fue que, obviamente, la gran afluencia de público podría generar una preocupación en materia sanitaria, y por eso les sugirieron no hacer el festival de manera presencial. Ahora, en los protocolos que habían presentado o que venían evaluando, ¿cuáles eran algunas de las medidas que se podrían tener en cuenta para llevar adelante el festival? El protocolo que estaba presentado a nivel nacional habla de un 50% de público en un predio a cielo abierto, con botacas fijas, como en nuestra plaza Prospremolina, y eso fue lo que hicimos, presentar este protocolo que está avalado a nivel nacional, que es con el que se va a trabajar ahora también en la provincia de Córdoba. Pero más allá de la preocupación de lo que ocurre dentro de la plaza, el gobierno nos comentaba en su preocupación sobre lo que puede generar en todo alrededor de la ciudad. Y no podemos saber qué cantidad de gente se va a trasladar, y eso podría generar alguna complicación en la cuestión sanitaria, cuestión que no queremos para nada. Y, bueno, hemos decidido esto, acompañar a la provincia y seguir trabajando de manera conjunta. Claro. Luis, hemos hablado en otras oportunidades, por lo mismo, ¿no? Incluso nos detallabas cómo iba a ser la edición del festival. Capaz que no te ibas a imaginar como mucha gente que este año iba a ser así, tan particular. Pero ahora en un puesto particular de cultura también en la municipalidad. ¿Te imaginás, por ejemplo, la realización del festival, por ejemplo, en burbujas, o en espacios reducidos, como decías hace un ratito? O sea, está esa posibilidad. ¿Qué opinás después de toda la trayectoria que tenés en cultura y en el festival? Bueno, nosotros tenemos que brindar opciones a toda la gente que ya ha reservado su estadio en la ciudad de Coquín y que viene a disfrutar de nuestro río, de nuestras sierras y de las diferentes actividades que se realizan. Veremos de nuestras ferias de artesanías, nuestras muestras, talleres, el Museo del Artesano, nuestro Paseo de Esculturas. Siempre podemos realizar visitas guiadas dentro de la Plaza Própera Molina. Un montón de actividades que no requieren de grandes cantidades de público y que seguramente van a disfrutar todos quienes vengan a visitarnos. Así que, bueno, vamos a trabajar fuertemente ahora para brindar diferentes actividades más allá de la cuestión folclórica, también con la posibilidad de llevar adelante algunos recitales de cuarteto, de rock, que se viene tratando también hace semanas y que no está descartado y que puede confirmarse en los próximos días. Había algunos comentarios en las redes cuando ustedes pusieron el comunicado de personas que abajo escribían háganlo sin público o artistas incluso que también posteaban hace un año que no trabajamos, ténganlo en cuenta. Bueno, obviamente un frente de actores que van enviando su punto de vista, pero sobre todo porque el año fue muy difícil y más también para ese actor de la cultura. Sí, la verdad es una situación que obviamente la tenemos en cuenta, es preocupante, por eso no vamos a defender al festival, vamos a encontrar alguna manera de llevar adelante alguna actividad, lo vamos a trabajar como decía con la comisión, conjuntamente con todos los artistas que se han comunicado y se han puesto a disposición para lo que vayamos a realizar, cuenten con nosotros, nos han dicho todos, así que bueno, veremos ahora qué es lo que se puede coordinar y obviamente en cuanto lo tengamos confirmado, se lo vamos a comunicar a todos. Luis, o sea que entonces el título sería no es que suspenden sino que muta el festival de folclore de Cosquín, muta a otro formato más chico, burbuja. ¿Cómo estuvo este fin de semana que fue tan distinto, tan XL, con tantas expectativas Cosquín, ¿hubo movimiento o no? La verdad que sí, que se han llegado gente, han visitado nuestro río, la verdad que es muy bonito y ya empezar a ver cómo llegan los turistas a nuestra ciudad como ocurre siempre y bueno, para nosotros es un gusto recibirlos, la verdad es que el clima acompañó, días realmente muy agradables y bueno, la gente disfruta del río sobre todo en estas fechas y bueno, la idea es que continúen visitándonos en todo el resto de la temporada, como decíamos en cuanto al festival veremos qué formato tiene, lo que sí ya está descargado y la presencia del público en la plaza. Luis, una cuestión que también está ligada al festival y el trabajo de la cultura tiene que ver con los ingresos que deja a la ciudad y a la región la realización de este festival, ¿de cuánto dinero estamos hablando en general que recauda todo el sector que organiza este festival? No, no tengo un número estimado si es que todo el corredor que un día trabaja y como seguirá trabajando porque vamos a encontrar actividades para ofrecer a todo su público que ya ha reservado sus vacaciones en la ciudad de Coquín y llevarles tranquilidad de que vamos a tener diferentes actividades para que puedan disfrutar y como decíamos más allá del festival hay otra propuesta que se pueden concretar algunos recitales algunos encuentros que sean un poco más chicos no de la magnitud del festival pero que la gente pueda disfrutar de diferentes shows musicales y de otro tipo en nuestra ciudad para disfrutar en su estadía en la ciudad de Coquín de sus vacaciones O sea que ya han empezado con las tratativas de estas cuestiones de artistas de grupos de agrupaciones que seguramente en vez de permanecer en Coquín van a estar bueno, desfilando por todo el Valle de Punilla imaginamos Así es pero la novedad es que esta temporada la gente reserva de entre 5 y 7 días en un mismo destino diferente a como se venía haciendo en los últimos años así es que no va a haber tanto movimiento de la gente que va eligiendo su destino y bueno desde nuestra parte ofrecerles lo mejor en nuestra ciudad Luis, por último entonces ¿cuándo habrá mayores novedades? ¿Hoy se va a reunir la comisión? ¿Esperan tener algún dictamen en los próximos días? Sí, seguramente en los próximos días vamos a estar definiendo cuáles van a ser las actividades para que pueda visitarnos Excelente Bueno, muy bien Luis Barrera entonces Secretario de Programación de la Comisión Municipal de Folclore de Coquín de Cultura también muchas gracias por todos estos datos Bueno, muchísimas gracias hasta pronto quedamos en contacto Seguramente bueno, entonces la mutación no la suspensión directa sino la suspensión presencial que se transforma el festival en propuestas más pequeñas y en diferentes lugares de la ciudad En el caso por ejemplo de Villa María o en el caso de Villa del Mar dije bueno lo vamos a posponer para más adelante en Coquín obviamente ya no se quieren perder quizás la temporada entonces están buscando alguna forma alternativa de ofrecer un espectáculo con burbujas con menos gente de forma virtual bueno ya estarán definiéndolo en el resto de esta semana